En un año totalmente irregular, lleno de incertidumbre y de retos inesperados, podíamos tomar dos caminos, sumergirnos en el caos o interpretar los cambios. Decidimos reflexionar y actuar con prontitud para generar soluciones. Fieles a nuestro legado, dedicamos nuestro tiempo, talentos, bienes y experiencia a esta tarea. Asumimos nuestro liderazgo para transformar la incertidumbre en resiliencia, el dolor en solidaridad y el caos en una articulación de esfuerzos que junto a organizaciones nacionales e internacionales coordinamos. El 2020 ha sido el año donde la frase «Seamos parte de la solución» se volvió un grito de batalla. Hemos vivido muchas historias con las que podemos ver el práctico accionar de nuestros tres ejes estratégicos, alto impacto, familia y legado y formación social. Y a través de ellas comprendimos que ante todo somos seres humanos y que nuestra unidad hace la diferencia frente a la adversidad. Compartimos tres historias correspondientes a cada uno de los ejes de la Fundación, como ejemplo de que unidos, todos los salvadoreños, podemos ser parte de la solución. El 29 de diciembre del 2020, Roxana fue encontrada inconsciente por su hijo. Inmediatamente fue ingresada en el Hospital Saldaña con un cuadro de neumonía severa producida por el avance de la infección de COVID-19. Durante 30 días, Roxana, junto al personal de salud, luchó por su vida. Fue asistida por un ventilador mecánico, un tratamiento de soporte vital para los pacientes que necesitan oxigenación y que están internados en la unidad de cuidados intensivos. También agradecimiento bien grande, que no se puede ni describir de la atención que vi que le dieron a muchas personas, incluyéndome. Estuvieron en todo momento procurando para solventar mi vida, ¿verdad? Con esos instrumentos se salva la vida. Si no hay de ese tipo de instrumentos, creo que la salud de uno o empeora o nos tarda más en la recuperación. Roxana derrotó al COVID con el apoyo de los ventiladores mecánicos y fue dada de alta el 31 de enero de 2021. Hoy está con su familia y se siente muy agradecida. Asumimos el compromiso y tomamos el liderazgo para conformar la alianza Impacto Colectivo, junto a cinco aliados con quienes completamos un donativo de 22 ventiladores mecánicos de primer nivel a la red hospitalaria del país en coordinación con el Ministerio de Salud. De esta forma articulamos esfuerzos y logramos salvar muchas vidas. Xavier Flores, Xavi como le llaman sus maestras, es un niño de 7 años. Tiene un año de pertenecer al programa de Casa Maternal. Este programa fue de mucha importancia para Xavi y su familia, pues a través de él aprendió a leer durante el confinamiento. Además hizo actividades físicas y manualidades que estimularon su desarrollo durante el encierro. Su maestra Marlene interactuaba con él a través de videollamadas. Por este medio, Xavi fue motivado para leer y hacer sus primeros trazos. Ya sé leer bien. Antes no sabía leer bien, pero ahora sí. Antes practicaba lecciones para aprender a leer más bien. Gracias a Casa Maternal, la educación y estimulación de muchos niños no se vio interrumpida. Sus maestras desarrollaron una gran labor para motivarles cuando más lo necesitaron. Paso a paso, vemos a muchos niños y niñas salir adelante. Sin importar las dificultades que se enfrenten en la vida, nuestros niños nos enseñan que no debemos darnos por vencidos. Y siempre tenemos que ponernos de pie. Esto es tenacidad y resiliencia. Como fundación, seguiremos apoyando estas iniciativas que benefician a la niñez. Es el legado que vamos a dejarle a las nuevas generaciones. Velaremos por su desarrollo y les acompañaremos para que aprendan a valerse por ellos mismos. Una niñez fortalecida garantiza un mejor país. Durante el confinamiento por cuarentena, los estudiantes se vieron impulsados a retomar sus clases de manera virtual. Nadie estaba preparado. Y para los educadores, esto se volvió un gran desafío. Desafío que los maestros y alumnos salvadoreños enfrentaron con verdadera resiliencia. Ese fue el caso de Kenny Márquez, directora junior del programa Oportunidades de la Fundación Gloria de Crete. Todos en su momento. Porque bueno, uno, hay que partir y que pensamos que iba a ser una cosa de corta duración. Todavía me acuerdo, nuestra directora general decía, bueno, no, creo que esto va a ser una cosa de 15 días. Nos vemos en 15 días y no pasa nada. Pero bueno, no, caímos en cuenta que esto iba para largo. Y entonces la incertidumbre, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no nos podemos parar. Y si algo nos caracteriza, creo que podemos ser muy orgullosos de eso, es que nosotros nunca paramos. En el sentido de que dijimos, bueno, ok, no vamos a regresar a esta normalidad. Esto ya es un hecho. Y la incertidumbre comenzaba como un poco a construirse en medida que, bueno, nos decían más de 15 días, etc. Pero algo se tenía que hacer, creo yo. Formación social es uno de nuestros ejes estratégicos que busca compartir el conocimiento para generar un impacto positivo en otras organizaciones. De inmediato nos pusimos manos a la obra y produjimos junto a muchos colaboradores webinars gratuitos sobre transformación digital. Por medio de estas plataformas, compartimos las herramientas para que docentes, ejecutivos, microempresarios y líderes de otras organizaciones pudiesen adaptar su cotidianidad a la nueva normalidad. Creo firmemente que la educación mata la incertidumbre. Porque si algo no lo sé, lo aprendo. Entonces tener esa apertura de aprendizaje siempre me quita el hecho de, bueno, paso del plano de preocuparme a ocuparme. Que para mí eso es esencial a la hora de enfrentar algo que aparentemente se escapaba de mis manos. Formación social se volvió un eje importante en medio de la incertidumbre provocada por la pandemia. Desde finales del 2018, habíamos iniciado nuestro proceso de transformación digital. Eso nos permitió brindar alternativas de manera más oportuna. Nuevamente fuimos innovadores y resilientes. Compartimos el conocimiento y tecnología con muchas personas. Como dijo Kenny, la educación mata la incertidumbre. Estos son los logros más importantes del eje de alto impacto. Recaudación de más de 300 mil dólares para emergencias COVID y tormentas. Donación de 22 ventiladores mecánicos a la red de hospitales nacionales, los cuales al mes de mayo 2021 han salvado más de 170 vidas y siguen haciéndolo. Transición de nuestras operaciones a modalidad virtual y plena adaptación a esta nueva normalidad. Formación de la iniciativa Más Unidos Somos Más, un movimiento inclusivo y participativo que busca unificar los esfuerzos nacionales, comunitarios e internacionales en El Salvador con más de 150 aliados a la fecha. Entrega de la propuesta final del proyecto Soyapango a USAID. Creación y presentación de los modelos de intervención urbano y rural de la Fundación. Creación del modelo de impacto colectivo de la Fundación. Diseño del proyecto de renovación para emergencias pediátricas en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Cierre exitoso del proyecto Alto Impacto La Escalón en colaboración con Creative y con fondos de USAID impactando durante el 2020 a más de 4,500 vidas de manera directa. Estos son los logros más importantes del eje Familia y Legado del 2020. Monitoreo exitoso de los proyectos de Familia y Legado, comités trimestrales y capacitaciones, 27 jóvenes becarios en idioma inglés e ingeniería, 5,000 personas atendidas en programas de salud. En el eje de formación social, 11 talleres virtuales con participación promedio de 600 usuarios. Ejecución de la investigación cualitativa de las necesidades del sector social en El Salvador. Formación de la iniciativa Asentamientos precarios en articulación con cinco organizaciones del sector civil especializadas en vivienda social, con el objetivo de visibilizar las actuales condiciones del hábitat de las comunidades más vulnerables y promover el trabajo articulado de soluciones. A través de todas las circunstancias que enfrentamos en el 2020, aprendimos a ser más solidarios, a ver la vida desde la perspectiva de la resiliencia. Nos pusimos de acuerdo para articular esfuerzos. Nunca olvidaremos a Roxana, Xavi, Kenny y muchos otros salvadoreños cuyos ejemplos de vida ahora forman parte de nuestra historia. Este 2021 también es un año relevante, pues cumplimos 50 años de generar soluciones para El Salvador. La vida nos brinda una nueva oportunidad para conmemorar el legado que recibimos. No estamos solos, hay una mano que nos guía. A la sombra de Rafael Mesa, yao padre y Rafael Mesa, yao hijo, nuestro fundador, hoy nosotros somos los protagonistas porque tenemos la voluntad. Por más de 50 años, hemos comprobado que a pesar de los obstáculos, cuando hay voluntad, hay camino. Siempre existe un camino. Siempre. Fundación Rafael Mesa Ayau. 50 años. Seamos parte de la solución.